Llegaron por miles a las márgenes del río Bravo con la firme convicción de que serían recibidos por autoridades norteamericanas, pero se toparon con la frontera cerrada y un fuerte operativo para evitar que entraran a los Estados Unidos. En esta ocasión el cierre de la frontera fue total, ya que en ocasiones anteriores permitían el ingreso de mujeres y niños o personas vulnerables, pero en esta ocasión fue diferente. Y es que del lado norteamericano los agentes de la Guardia Nacional evitaron a toda costa el cruce ilegal de migrantes, mientras que autoridades mexicanas trataban de convencerlos de acudir a los albergues para que recibieran alimento y apoyo. Estamos apostando a una migración ordenada, sabemos que no es un lugar para estar, para dormir, entonces vienen muchos niños, entonces hay que cuidar la integridad de las personas, de las personas migrantes, hay lugares donde quedar, hay formas ordenadas para solicitar el refugio o asilo en los Estados Unidos y en eso estamos buscando que así sea. Incluso fue necesaria la presencia de las fuerzas policíacas para seguridad de las familias que decidieron acampar frente a la famosa Puerta 36. Una vez más los migrantes llegan a la frontera mal informados, con falsas promesas de que serán recibidos por autoridades norteamericanas y se niegan a solicitar su trámite de forma legal. Ahora se cuentan por cientos los hombres, mujeres y niños que han decidido acampar en el río en espera de poder cruzar a los Estados Unidos, mientras que cientos más están en camino y llegarán de un momento a otro a este nuevo campamento de migrantes. En Ciudad Juárez, Raúl Morales, Univisión.